La Municipalidad de Pueblo Libre te informa con los acontecimientos más importantes de la semana. La Liga contra el Cáncer Perú recibió un merecido reconocimiento por parte de la Municipalidad de Pueblo Libre. Ceremonia dio inicio a campaña de despistaje de cáncer de mama y cuello uterino. La alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, Mónica Tello, sostuvo una reunión de coordinación interinstitucional con Azucena Colcas, gerente general del Patronato del Parque de las Leyendas. Municipalidad de Pueblo Libre, junto a Ministra de Cultura Leslie Urteaga, inauguraron con éxito la Feria Gastronómica Amor, Cultura y Sabor, organizada por la Casa de la Gastronomía Peruana y el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Con motivo del Día de la Amistad y el Amor, la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente de Muna y el Centro Integral de Adulto Mayor Siam de Pueblo Libre, organizaron diversas actividades recreacionales y campañas de salud para los vecinos del distrito. ¡Gracias!